Yo te voy a pedir algo especial. Mira, ya sabes, México fue uno de los países pioneros, precursores del Estado laico, y aquí estamos en Palacio Nacional. El Estado laico significa la libertad religiosa y la libertad también para los no creyentes, los libres pensadores. Además, lo que te voy a pedir que es una plegaria, la Virgen de la Caridad del Cobre, tiene que ver con la cultura y con el arte. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Lo que usted diga. Aquí. Impresionante. Veo algunos periodistas que conozco de mis conferencias de prensa cuando venía, siempre buena onda aquí. Esta plegaria que usted me dijo que escuchaba cuando nos conocimos en La Habana ahora con su viaje, en aquella reunión para mí histórica, que tuvimos privado, arte, Silvio, el presidente y yo, aquel día él me dijo que esta canción le gustaba mucho. Esta es una canción a la Virgen de la Caridad del Cobre, nuestra Virgencita, patrona de Cuba. Es, por supuesto, como todas nuestras vírgenes, una vocación de la Virgen María. Sé que también voy a extender esta plegaria hoy a la Virgen de la Guadalupe, patrona de América. Ahora, esto es de José María Vitiebre, gran maestro, gran amigo de su música y la letra del artista de las artes visuales, su esposa, Silvia Rodríguez Rivero, que tenemos el gusto siempre de participar en la Misa Cubana. Esta es la obra que cierra oficialmente la Misa Cubana que hemos tenido la suerte de presentar en muchísimos países. Así que, Virgen de la Caridad del Cobre, venga conmigo. IVA IVA